Bueno, muchas gracias. Hoy contamos con la presencia de Conrado Storani, que es el secretario de Extensión Universitaria, que es la mano derecha del rector, y de que mucho ha tenido que ver con la universidad popular en nuestra ciudad. Así que, bueno, siempre tenemos una fluida relación. La mayoría de los programas que la universidad tiene, más allá de la universidad popular, se han llevado a cabo. Y bueno, hoy puntualmente con un programa que seguramente Conrad lo va a explicar mejor que yo. Pero bueno, muy felices de que nos sigan acompañando. La verdad que la universidad popular ha calado muy hondo, ¿no? Y ha sido muy útil en nuestra sociedad. Así que, bueno, muy felices de recibirlos hoy. Bueno, la verdad que Villa del Rosario, desde que están justamente trabajando con las universidades populares, ha sido un gran beneficio. Sí, creo que sí. En esto, obviamente, es un trabajo mutuo, es una sociedad. La verdad, nosotros desde el primer momento, allá en 2017, bueno, Ricardo fue uno de los primeros que se adhirió al programa. Y la verdad que hemos notado, nosotros hoy tenemos más de 140 municipios y comunas que están adhiriéndose al programa. Pero, obviamente, las gestiones virtuosas, serias y que se tomen muy en serio una parte importante, que es la educación y la formación profesional, ha hecho que se pueda tener un muy buen resultado. Ricardo me comentaba que desde que se inauguró la universidad popular, hemos certificado a más de 1.200 personas de Villa del Rosario y alrededores, de los cuales se pueden contratar que cerca de 900 o tienen algún, al mejorar sus condiciones de empleabilidad y están empleados, o han iniciado cuestiones vinculadas al autoempleo y al emprendedurismo. Así que eso, de por sí, nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y hace que la Universidad Nacional de Córdoba, con la impronta que tiene en nuestra provincia, esté presente en cada vez más lugares, no solamente en lo que es su ciudad universitaria que está enclavada en Nueva Córdoba, sino que esto nos permite tener la universidad en cada uno de los municipios y comunas, que por distintos motivos hay mucha gente que está ahí, o que no puede o que no ha querido desarrollar una carrera, pero que también se pueden desarrollar, definir trayectos que puedan servir para mejorar las condiciones de esas personas, de su familia y la de la comunidad donde está inserta esa universidad popular. Bueno, en este último tiempo, quizás también debido a la pandemia, la pandemia que la presentó, ¿no?, que los jóvenes, que el público era presente en las universidades populares, así en distintas áreas. Sí, por supuesto. Mire, la pandemia, si bien es algo que no estaba previsto, la verdad que ya tenemos que empezar a trabajar en lo que es la pospandemia, aunque todavía no estemos declarados como que ha desaparecido esta situación, ¿no es cierto? Pero la verdad que ha tenido distintas características en distintos lugares, de acuerdo a cómo se tomó, cómo se administró, las medidas que se fueron tomando, pero hay un hecho que es muy significativo, además de poner nuestra vida patas para arriba, desde lo laboral, lo personal, lo afectivo, en todas las personas, también significó en muchos lugares donde se ha resquebrajado muy fuertemente el tejido social. Hay muchísimos lugares donde el paso de esto como una inundación, que cuando viene la inundación también lo complicado es cuando se retiran las aguas, que uno ve todo el desastre que queda, bueno, la universidad pública tiene la obligación de colaborar para reconstituir, para volver a vertebrar ese tejido social. Con las herramientas que nosotros podemos hacer, obviamente no podemos hacer cuestiones que son insustituibles o funciones insustituibles del Estado, pero sí tenemos que aportar nuestro grano de arena, nuestra colaboración en sociedad siempre, porque nosotros no nos la sabemos todas y tampoco en los lugares donde vamos también se la saben todas, hay que juntarse, ver qué es lo mejor, y todas las localidades tienen distintos problemas y tiene que haber una solución para cada problema, es distinto el entramado social, cultural y productivo que por ejemplo tenemos en esta región, como el que tenemos a lo mejor en Vicunia Maquena, que es una localidad que está al sur en el departamento Río Cuarto, o la que tenemos en Villa de Soto, que es el departamento Cruz del Eje. Entonces, acá hay un entramado que tiene que ver fuertemente con la fabricación de muebles, que ya lo habíamos visto, la universidad tiene que favorecer eso, tiene las condiciones de que esas personas cuando puedan emplear tengan algunas nociones básicas, y después el resto de las cuestiones que son transversales y problemáticas comunes a todos, pero hoy venimos justamente a hablar a los colegios secundarios, con un programa en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que habló de derechos, de la importancia del sufragio, la importancia de las elecciones, la importancia de consolidar la vida democrática, porque esto también tiene que ver con lo que decíamos antes. Antes de la pandemia ustedes pueden recordar que existieron levantamientos en países hermanos de mucho conflicto social, como en Ecuador, como en Chile, y esto tiene que ver con que la democracia tiene que volver a garantizar niveles de igualdad, porque no resiste a la democracia con los niveles de desigualdad que existen en Latinoamérica y particularmente en la Argentina. Nosotros tenemos la convicción de que la educación pública y la salud pública, que tiene una tradición fuerte en Argentina, es un colchón que impide que todavía se pueda desarrollar esa deslegitimación constante de la democracia que está sucediendo en otros lados. Sin embargo, ese colchón es cada vez más angosto y cada vez tenemos que poner más o poner las barbas en remojo para hacer de que se pueda...